Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal, soy Paola y les traigo un nuevo video. El video del día de hoy tiene que ver con la perfumería árabe. Vamos a estar hablando de este aroma de lila, vamos a estar reseñándolo, yo ya lo llevo varios días usándolo para poder expresarme un poco mejor del aroma y más o menos comentarles también a ustedes a qué aroma se inspira, cuánto tiempo de duración tiene en mí y si es que me gustó o no. Bueno, también quiero comentarles que en este video no vengo sola, es un video en colaboración con mi querida Erika del canal Enquiritalo. Ella también tiene este aroma, así que quedamos de acuerdo con reseñarlo las dos juntas. Ustedes saben que por mucho tiempo nosotros estuvimos haciendo, abriendo perfume internacional. Ella en algún momento se detuvo, yo también me detuve por algunas actividades diversas que las dos tenemos, cada cual en su país, porque ella es del Perú, yo de acá en Chile, y a mí me tocó trabajar el año pasado, entonces no pudimos estar tan activas las dos juntas, pero siempre haciendo algunas cositas, ella por su lado y yo por el mío. Así que lo más probable es que en esta instancia nos vean más seguido juntas. Ustedes saben que para mí es un placer trabajar con Erika, ella ha sido una muy buena amiga conmigo, me ha ayudado, me ha enseñado mucho de perfumería, así que los dejo muy invitados a su canal para que vayan a conocer todas las reseñas y todos los productos que ella tiene también en reseña en su canal. Bueno, sin más reabundar, los invito a que se suscriban a mi canal, que le den a la campanita ahí para que reciban notificaciones cada vez que yo hago un video. Y ahora sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, como les decía, aquí les traigo de Lila. De Lila es un aroma de la casa de Mason Alhambra, es un eau de perfam de 100 ml. Tiene su cajita así muy bella, de color rosadito. Es un rosado opaco, no es un rosado encendido, es un rosado un poco coquete, por decirlo así. Su cajita es muy tradicional, no es una cajita como las otras que ustedes ven por acá, que son como más pomposas, ¿no? Yo la encuentro un poco tradicional, como todas las cajitas que vienen envueltos los aromas. Ahí viene su logo de su sello de la casa, que eso indica que este es un perfume original. Trae por acá sus sellos de... Se me olvida este nombre, este es el sello, código de barra. Bueno, ahí viene su código de barra. Y por acá viene el sello de Mason Alhambra. Vamos a estar abriéndolo. Bueno, comentarles que este aroma es un aroma que tiene de notas de salida bergamota, tiene litchi, tiene nuez moscada y tiene ruibardo. Oh, cayó la cajita. Miren que es bello. Y sus notas de interior son lirio de los valles, peonia y rosa. Y en sus notas de fondo tiene incienso, almizcle y vainilla. Miren qué precioso el envase. Es muy demasiado lindo, miren. Es un envase opaco de color rosadito, pero es un rosado opaco y de hecho es como mate el contorno de la botella. Es una botella súper pesada. Por acá tiene un lacito, un lacito de color rosadito un poco más encendido. Aquí en esta parte de acá trae la placa de Mason Alhambra y acá el nombre de Lila y dice Eau de Parfum. Perfum, sí. Y por acá su loguito, para que lo puedan ver. La tapita es una tapita un tanto firme. Me pareciera que es como metálica. Es muy firme, es muy pesada a la vez. Y es así como se ve. Bueno, vamos a estar explayando un poquito de las notas de este aroma y vamos a estar recordando cuáles fueron mis primeras impresiones. Yo siempre recuerdo que lancé al aire, porque esa es mi modalidad ahora, lanzar al aire. Lancé al aire como ahora lo voy a hacer. Uno, dos, tres. Hice esto. Y me acuerdo que les dije, y les vuelvo a decir lo mismo, siento flores muy delicadas. Flores muy delicadas, pero a la vez siento una nota muy cítrica, ácida y dulce a la vez. Yo estuve tratando de entender por qué sentía ese aroma. Por qué sentía, incluso al aplicarlo en la cajita que está acá, pude sentir la nota un tanto más cítrica de salida que tiene. También estuve consultando con mi esposo, con mi hijo, qué notas le sentían ellos al aroma. Mi hijo mayor me dice, es cítrico mamá, es cítrico pero tiene una tendencia a dulce. Mi hijo menor también me dijo lo mismo, es un poco cítrico pero yo lo siento más dulce, me dijo mi hijo menor. Miren, yo aquí en la cajita lo siento súper dulce, pero si yo me, como que me meto hacia el fondo de la caja, puedo lograr sentir una nota muy, muy demasiado cítrica. Pero un cítrico extraño es un cítrico con una tendencia ácida y a la vez dulce. Bueno, yo les voy a estar explicando por qué son esas notas, porque la bergamota tiene ese aroma. Yo en algún momento decía, será un pomelo, ¿se acuerdan que les decía? Será un pomelo, será una mandarina, porque me tendía todos los aromas. Bueno, yo estuve investigando nota por nota chicos, porque a mí me gusta tratar de entender los aromas. Y esa salida que tiene cítrica, tiene que ver con la bergamota directamente, porque la bergamota es un aroma especial. La bergamota es un aroma cítrico, pero a la vez también es ácido. Y también, aquí vamos a ir a la lectura, porque a mí me gusta tratar de entender. Y además es ácido y es fresco. También es amargo y es afrutado. Lo otro que yo les dije, después me recuerdo que les dije que les sentía como un aroma a una fruta. No sé si se los dije, pero ahora las flores pasan a mí como a segundo lugar. Yo sé que este es un aroma floral, pero ¿por qué pasan a un segundo lugar? Porque siento mucho la nota frutal, una nota frutal. Y esa nota frutal es el lychee. El lychee tiene ese aspecto un tanto dulce, un poco potente y tiene aroma a rosa y a geranio. Eso es lo más divertido de este famoso fruto, que es un fruto que viene originario de China. Es un fruto que es chiquitito, redondito, tiene una cáscara como un poco, como que tuviera unos poritos, si no me equivoco. Y tiene un sabor dulce y a la vez tiene un sabor ácido. Y son esos mismos sabores que yo los reflejo a aroma. Porque esos eran como los aromas que yo sentía. Dulce, ácido, cítrico. Incluso en algún momento, todas las que conocemos Luna Rubí, que es un aroma de natura, me llegó a recordar ese aroma. Me llegó a recordar al aroma a Luna Rubí. En estos momentos, yo lo siento porque yo lo tengo aplicado desde las 7 de la tarde. En estos momentos son las, deben ser como las 10. Ya llevo 3 horas ya con el aroma. No sé si me saltaré, no, ya llegamos a este momento, así que lo voy a decir. El aroma en mí permanece muy potente, muy, porque tiene una salida súper explosiva. Permanece en mí dos horas latente, que yo los puedo sentir. Después para, porque yo me acostumbro a los aromas. Yo me acostumbro y de repente como que ya no los siento. Pero sí voy caminando, paso por el lado del ventilador. Y el ventilador me recuerda de nuevo que yo estoy perfumada. ¿Me entienden? Y mi esposo también me dice, se te siente el aroma todavía al caminar, al... Pero yo ya, si no me acerco la mano hacia mí, no lo logro sentir. Pero en mi piel está, en mi piel está. Y es un aroma muy duradero. Que yo esa noche, hoy sí, son muchas cosas que les tengo que decir de este aroma. Vamos a estarlo mostrando ahí. Esa noche que yo lo usé, pude darme cuenta que este aroma y todos los aromas de la perfumería árabe tienen como una... un poder de así despertarte a ti. De hacerte sentirte con mucha energía. Ese día que yo hice el video, estuve hasta muy tarde haciendo el video y haciendo otras cosas. Y era las 5 de la mañana y no me podía quedar dormida. Porque tenía demasiada, demasiada energía. Estaba, estaba como voler los aromas. Y cada vez que me ha tocado ponerme los aromas tarde, muy tarde, me ha pasado exactamente lo mismo. Voy a tener que parar. Pero ya hemos vuelto por acá. Fui a calmar a mis perritos. Bueno, íbamos en que el aroma era muy energético. Lo otro que también quería comentarles es que yo, en ese momento, sentí un picor muy fuerte en mi nariz y pensé que podía ser una pimienta rosa, algo así. Y yo sintiendo la cajita, entrando como en la profundidad del aroma, pudiendo absorber todas sus notas, siento ese picor. Claro, el picor es de la nuez moscada. Además, recordarles que tiene incienso. El incienso también tiene como esa nota ahumada, media alimonada. Porque yo estuve estudiando mucho de estos chicos para poder traerles a ustedes lo que yo entendía del aroma. Por acá, quiero comentarles que me voy a saltar a las notas de incienso. Se me perdió. Dice que el aroma a incienso tiende a veces a tener un olor a limón y un olor a limón almizclado y afrutado, que a la vez puede molestar nuestras narices porque es muy profundo y es muy intenso. Y esas notas un poco ahumadas que tiene el aroma a incienso hacen que a veces uno se sienta como incómoda en su nariz. Más junto con lo que fue la nota de nuez moscada. Por eso pude sentir ese picor tan profundo. Pero es un aroma que envuelve todo, pero que no incomoda al rato de tenerlo puesto por bastante rato el aroma. Porque el aroma en mí, yo les puedo decir que perfectamente me duró más de 6, 7, 8 horas. Pero es un aroma que ya dura en piel ese aroma. No puedo saber si esas 8 horas permanentes me las puede sentir otra persona. Porque las veces que yo me he puesto el aroma ha sido como a las 4, 5 de la tarde y después si ustedes piensan 5 a las 10 de la noche yo todavía estoy sintiendo el aroma. Y yo antes de acostarme me baño y me pongo otro perfume, no me pongo el mismo. Porque este aroma es muy demasiado, demasiado energético. Esa es la palabra exacta, chicos. Bueno, yendo al aroma en sí, vamos a volver hacia atrás. Quiero expresarle directamente cómo es este aroma. Este aroma es un aroma evidentemente floral. Pero las notas florales que expresan directamente este aroma tienden a sentirse un poco suaves. Entonces, en comparación de esta nota que yo la encuentro muy, muy demasiado fuerte, que es la nota del litchi, chicos. La nota del litchi es una nota que envuelve, según yo, estas rosas. Envuelve, según yo, este geranio. Pero también me dice que el litchi es un tanto afrutado y que a la vez se parece a la rosa y al geranio. Entonces, como que se contradice lo que yo les quiero decir. Porque yo he sentido rosas, de hecho, tengo cremita de rosas y no me tiende este olor. Siento como otro aroma. O a lo mejor la rosa que yo siento generalmente es de otro tipo de rosa, a lo mejor. Pero sí, este aroma lo siento demasiado afrutado. Sí, dulce, chicos, sí es. A pesar que sale un aroma muy, muy cítrico a la salida, muy afrutado. Un aroma como complicado, por decirlo así, potente, un tanto picoroso, un tanto encienzado. Termina de una forma muy rica en uno. Es un dulzor muy exquisito, chicos. A mí me encanta el aroma que queda en mi piel. A mis hijos también les encanta sentir ese aroma en mí. Me dicen que es rico, que es agradable, que es dulcecito, que no es incómodo. Y de hecho, yo lo siento muy cómodo en mí. No me incomoda para nada. Yo soy una de las personas que los aromas a veces me hacen sentirme un poco ahí. A pesar de que trato de buscarle la oportunidad de uso, hay aromas que yo digo, no, con esto hasta aquí no más. Porque tampoco me quiero sentir mal. Pero este no, este es un aroma que me envuelve, que me gusta mucho, que me hace sentirme muy cómoda. Así que yo completamente se los recomiendo. Yo no sé qué les podrá decir mi querida Erika Dell, pero lo que yo les traía anterior, que lo tengo por acá, este aroma lo comparan con el de Lina Exclusive de Perfant de Marley, que es una fragancia de la familia Ámbar para mujeres. Estos tienen notas muy similares, pero no iguales. Por ejemplo, las notas de salida que tiene el perfume de Lina Exclusive, que se los voy a dejar por acá en una fotito para que se den cuenta que hasta el envase es muy similar. Tiene notas de salida, tiene lichi. Tiene la misma nota que tiene este. Tiene pera, ahí estaríamos cambiando una notita. Tiene pera y tiene bergamota. O sea, tiene dos notas de salida similares. Las notas de corazón, tiene rosa turca, tiene madera de hud y tiene incienso. En el de Lila, tiene la rosa, la peonia y tiene la nuez moscada, que la cambia aquí por la madera de hud. La madera de hud es una madera muy, muy fuerte. Yo aquí no siento hud. Acá no siento hud. Y de las notas de salida que tiene de Lina, tiene vainilla, tiene ámbar y tiene notas amaderadas. Y de Lila, tiene vainilla, tiene incienso y una más. Vainilla, incienso y almizcle. Ah, ese es el otro detalle que les quería comentar de este aroma. Yo pienso que el almizcle ayuda a mantener la limpieza del aroma en sí. Ayuda a mantener esta salida tan abrupta que tiene el lichy. Mantener también las rositas alineadas, la peonia alineada ahí, para hacer un aroma agradable, para hacer un aroma, para mí, rico, exquisito. Y continuando con la fragancia, también quería hacerle mención del ruibardo. El ruibardo es como una raíz, por decirlo así. Yo cuando lo vi en la fotito parecía como una beterraga, como unas ramitas de la beterraga. Y también es parecida como al apio, las ramas del apio. Yo buscando más o menos qué sentido tenía el ruibardo acá. El ruibardo también tiene notas cítricas dentro de sí. También tiene notas africadas y tiene aromas florales y vegetales. Entonces, si nos damos cuenta, juntamos la bergamota, juntamos el lichy, juntamos el ruibardo, es una nota potente de salida en notas cítricas, afrutadas y a la vez florales. Entonces, es un conjunto de notas que arman este aroma y lo hacen un aroma rico, de rica calidad. A la vez, estos aromas tienen aroma afrutado y la fruta, por lo general, también es dulce. A pesar de ser ácida, también es dulce. Entonces, el dulzor se lo proporciona directamente parte de estas notas y sin olvidarnos de la peonia, sin olvidarnos de la rosa, sin olvidarnos de la vainilla que nos dan esa dulzura y esa frescura, el aroma que la proporciona la rosa y el geranio. La rosa y el geranio son notas delicadas, son notas muy delicadas, notas florales, suaves y delicadas, que hacen que el aroma sea un aroma romántico, femenino, sofisticado, un aroma realmente exquisito, realmente femenino, realmente que uno quiere tenerlo con uno. Por lo general, la perfumería ocupa estas notas porque hace que sus aromas sean más clásicos y más elegantes. Así que este es un aroma realmente recomendable, realmente exquisito, femenino, rico de sentir en el cuerpo de uno. Así que muy recomendable para recopilar un poco duración inicial del aroma. Cuando tú te lo pones, yo lo puedo percibir dos horas, dos horas y media en mí así como potente, que yo lo siento. Y después al momento de moverme, de ir a moverme en la casa, de hacer algo, de pasar por el ventilador, de mover el pelo, lo estoy sintiendo durante todo el rato. Y después lo puedo sentir percibido en mi piel. Si yo siento mi piel, si yo me acerco, siento esa dulzura, esa delicadeza, eso rico que tiene el aroma, porque termina quedando en ti dulce, un dulzor rico. Y lo que les quería acotar anteriormente, que yo les comentaba de que yo no sentía el incienso directamente en los perfumes, pero sí lo deja en el ambiente. Por ejemplo, aquí yo siempre me perfumo acá. Me gusta venir acá en este espacio donde estoy acá, me gusta perfumarme y después me voy. Y después vuelvo y siento una dulzura con un aroma a incienso delicado. Siento como unas notas ahumadas exquisitas en el ambiente. Bueno, no voy a abundar más en el aroma. Espero que lo puedan conocer. Les tengo varios videos listos, chicos, donde me he equivocado con respecto a la pronunciación de estas botellitas que tengo acá, que son decan. Yo les he dicho en todos que son testers, pero bueno, ustedes me entienden. Son decan. Decan que yo voy a tener para ustedes. Si ustedes quieren obtenerlos, me pueden hablar al Instagram. Bueno, ese sería un dato cortito. Ahora no se les olvide ir a ver a mi querida Erika del canal Equitalop porque ella les va a presentar este aroma y ella lo conoce mucho más tiempo que yo. Y además ella, creo entender, o puede que me equivoque, que conoce el de Lina. Entonces ella les puede expresar más acerca de este aroma. Bueno, sin nada más tener que decirles, espero que les haya gustado y espero que me puedan seguir viendo porque vamos a tratar de seguir reseñando los demás aromas. Y sin nada más que decir, muchos cariños y nos vemos en un próximo video. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones.